Para el proceso de regularización de autos extranjeros en Durango, se instalarán módulos dentro de las oficinas de recaudación de renta de los municipios de Durango Capital, Gómez Palacio, Lerdo, Guadalupe Victoria, Santiago Papas Quiaro, El Oro y El Pueblo. Son tres pasos los que se van a seguir. Uno es la importación electrónica, dos es el registro vehicular y tres es el emplacamiento vehicular. El proceso será a través del registro público vehicular, por lo que el propietario deberá tramitar una cita a través de la plataforma de la página oficial regularizauto.sspc.gov.mx. Y le van a pedir ahí nada más los datos del vehículo, el nombre del propietario, el comprobante de pago de dos mil quinientos y también el CURV. Una carta bajo protesta de no estar vinculado a hechos ilícitos el vehículo. En el proceso de regularización se contemplan las unidades de cinco años y anteriores y quedan fuera aquellas consideradas como de lujo y deportivas. Por lo demás, se indicó que para cumplir con el último paso de regularización se deberá extender el pago de dos mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos para el trámite del plaqueo y refrendo. Grisel Danguiano, Meganoticias.